Hola amigos y amigas, esperemos que estén más que bendecidos aquí con un nuevo video de Chiquito. En esta ocasión es un video muy esperado por la familia porque les queremos compartir una gran sorpresa. Para nosotros es una sorpresa muy grande y muy emocionante que queremos dar, que es para ambe casualidad. Ya faltan pocos días para que su bebé nazca y pues les quisimos organizar un baby shower, una comidita en familia. Es algo pequeño, sencillo, pero con todo nuestro amor, con todo nuestro cariño y ahorita la familia está súper emocionada porque ella ya venga. Ella piensa, si la invitamos, pero le dijimos que era otro evento, era una cena normal, nunca le dijimos que es para ella. Así que lo que estamos muy emocionados es por ver su reacción de cuando viene todo listo. Allá ya está Bacte, ya está Florita, ya está Mamá Chichilia preparando un rico caldo de camarón. Desde muy temprano la japonesita, Susana y Mamá Chichilia estuvieron picando verdura. Y pues ahorita, sin más que decir, acompáñenos a ver cómo será este baby shower. ¡Ay, qué bonito pastel! Estoy ahí, y llegó el pastel. Vamos a comenzar con los consejos. Con los consejos ¿y cómo va? ¿Pasa? 1, 2, 3 ¡SORPRESA! ¡SORPRESA, HERMANITA! ¡Hora sí vente a tu lugar! ¿Cómo te quedé, cheguito? ¡No, no! ¡Cheinko, hazte con la cuchara! ¡Es más grande para que no lo haran! ¿Canta hermana? ¡Genji! ¿Alguna de palabras que desea decir al ministerio? No, 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 no. Si es que la verdad me sorprendió ¿Con qué idea venías? Pues que le estaban festejando a Azu Pues resulta que no hermanita Resulta que todos aquí se pusieron de acuerdo Toda la familia Todos, todos, de verdad que todos Contribuyeron con su granito de arena En un momento pues quisieron hacerte esta sorpresa Ahí las chicas que empezaron con todo esto A todos, todos Y en su momento pues ya todos Pusimos nuestro granito de arena Barte, mamá chichilla La francesita, Anita Flor Todos, todos en la familia Pusimos un granito de arena Todos, todos Y pues Y las guaguas A las tías sí les avisamos que era de ellas Creo que era sorpresa Más ella era la que sabía Que era de Azu Su reacción lo dice todo Su reacción lo dice todo ¡Ey! ¡Ya la compré! 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 No te pudieron abrazar No, así no, así no. Así. No jueves. Paso, pasa. Y luego le hicimos un caldito de camarón. Sí, a la verdad sí me sorprendió. Gracias. Gracias. A mí nietita, la otra nietita que viene en el camino. Sí, mamá. ¿Cómo se llama? Brittany Guadalupe. A ver, ¿y es el nombre de ley? ¿Qué puso ella? Y, a mi casualidad, es ahí la madrina del pastel. Ella fue la que contribuyó con este hermoso pastel para que le muerda. Sí, Juanita fue madrina del refresco. Cooperamos. Gracias, magrina, te puedes sentar. Basta, ¿cómo te sientes por tu hermana? Tenés contenta y agradecida por Dios porque nos ha dado, porque nos permitió, ¿cómo se dice? A festejar a mi hermana, a mi hermana, a mi hermana la que... Están disfrutando de un picante de camarón, igual que toda la familia. Otra de las cosas. Vas a acompañar. Buenas noches. Bienvenida. Otra de las cosas. De todas las invitadas que tuvimos, ella fue la primera que llegó. Ya no sabíamos qué hacer, ¿ah? Provecho, provecho. Cuálfala. ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Tiene la 분ies他的 nerves! ¡Pueden ser mari战ja! ¡Un beso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Le falló! ¡Ay, le falló! ¡Gracias! ¡Nani! ¿Pasó? ¡Pasó y volvió! ¡Bravo! ¡Bravo! Y yo voy a mandar un saludo muy especial para la tía Marta hasta Estados Unidos. Le mando un fuerte abrazo y más que nada le queremos dar las gracias por haber aceptado para ser madrina de regalos sorpresa. Y gracias tía Marta por ese apoyo y pues ya llegó el momento de entregárselo a mi tía y ahorita vamos a dárselo. ¿Y lo va a abrir ahí? Sí, y lo va a abrir ahí. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! Caluroso, caluroso. ¡Millo! 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 ¡Ábrelo! ¡Millo! ¿Qué lo habrá? ¿Qué lo habrá? ¡Aplausos! 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 ¡¿Qué? ¡Ares! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Para ti, bomba! ¡Se mueva! ¡Que mueva! ¡Que mueva! ¡Se mueva! ¡Se mueva! ¡Se mueva! ¡Se mueva poquito! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ver el video.